para hacerme esto. Mis amigas tenían razón, me utilizaste. Eres un patán, un poco hombro, un lucer. Brenda, Brenda, déjame explicarte de todo esto. ¿Explicarme qué? Si te estoy viendo con esta rastrada que es igual de lucer que tú. ¿Lucer? Mira, mi reina, a mí no me vas a venir a insultar. Por lo menos yo no utilizo postizos para que se me vean las pompas que no tengo. No, 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 Miriam, cállate. ¿Cómo te atreves a decirle eso a esta zorra? ¿Sabes qué, Benny? No quiero volver a verte en mi vida, ¿ok? Brenda, por favor, no seas así. ¿Sabes qué? Eres un patán Eres un patán, Beni Pero te vas a arrepentir Porque toda la escuela Se va a enterar de la clase de rata que eres Papá, pepenador, bicho y naco